Fíjense que había dicho el presidente del NFP de que iban a esperar a Matías Almeida hasta el jueves para que diera una respuesta. Y la respuesta llegó, pero no va a extender el plazo, porque finalmente consiguió reunirse Matías Almeida con el presidente del San José Airquakes y éste le planteó que se va a ir sí o sí del cuadro, no va a seguir, independientemente de que venga o no a la selección chilena. ¿Y qué ocurre? Que el presidente del San José fijó un monto, una indemnización. Como no había una cláusula de salida en el caso de que lo llamara una selección, lo que pide el San José es un acuerdo amistoso. Y éste pasa porque Chile pague 750 mil dólares. Es harta plata. La NFP no está dispuesta. Si dependiera de Milad, la idea es que la pague el propio Matías Almeida, pero lo van a esperar hasta el día domingo en la noche para que finalmente pueda él llegar a un acuerdo mejor, bajar esa plata, ponerla él, lo que sea. Y si no, el mismo día lunes. De acuerdo a la información que manejamos, Pablo Milad se va a dar un trato. O con Hernán Crespo o con José Luis Sierra. Esa es la realidad de la selección chilena en una nueva fecha que se posterga, en un jueves que se cambia para el domingo y ahora ya con la claridad de cuánto se debe pagar para contar con el pelado Almeida. Abrimos de inmediato la discusión. Cristian Basaure, muy buen día para ti. Hola, Rodri. Buen día para todos y todas los que nos escuchan aquí en Redcon en la clave. Bueno, habían dicho viernes, no dijeron que viernes, así que podemos darle la venia a la AFP. Claro, puede ser de marzo también. Ojalá que sea ante el partido con Paraguay. Antes de Paraguay estamos... Nada, pero fuera de la broma, bueno, esperemos que se resuelva de inmediato a la brevedad porque ha sido una teleserie bastante extensa. Entiendo yo que hay cuestiones contractuales que no son de un día para otro, pero bueno, para qué vamos a seguir profundizando en aquello, seguramente se va a resolver bien. Con esto de destrabar la cláusula, creo que es un paso hacia adelante. Y si decimos que la decisión queda en las manos de la AFP, siempre fue la opción 1 Matías Almeida. Me parece que es cuestión de horas que se selle este contrato con el técnico argentino, que en algún momento había dado como un poquito de distancia en sus declaraciones, diría yo, quizás para no comprometerse más porque entendía que no era fácil destrabar su salida, pero ya con esto me parece que es solo cuestión de horas, Rodríguez. Es que lo fundamental es que Matías Almeida manifestó que tiene ganas, porque no había mostrado ni en la entrevista que le dio al medio mexicano al fin de semana, ni tampoco en el contacto escaso que había tenido con la AFP, una gran disposición de decir yo me la voy a jugar, porque creo que mi lugar está en la selección chilena. Ahora eso ha cambiado, él ya ha hecho todo lo posible para tratar de desvincularse del San José y venirse para acá. El punto, Nicolea, el gran punto, es que los separan 750 mil dólares. Y la AFP, recordemos, que está en un problema económico grande, que se está ahorrando plata y por eso en parte echaron a Reñaldo Rueda, que la Federación Colombiana no pagó tampoco lo que quería la AFP por el pase del caleño. Y ahora, claro, yo me imagino que tampoco va a ser sencillo, Nico, que la AFP diga ya, mi candidato uno a Almeida, acá está la plata, porque plata no hay, querido Nico. Sí, yo creo que no le va a quedar otra, sobre todo porque ya el tiempo es una premura que está muy encima de la mesa. Estamos ahora, ya decíamos, a menos de 50 días del inicio de estas eliminatorias, en el mes de marzo, y yo creo que va a tener que sacar plata de donde no tiene la AFP. A ver si soltamos los cocodrilos, yo no sé cómo va a ser este tema, pero va a tener que pagar la AFP porque sobre todo ya no tiene posibilidad, y lo decía Cristema, sobre esta semana, ya no tiene posibilidad de buscar otra alternativa, porque está demasiado encima de los tiempos. Incluso, si no contestara positivamente el día domingo, ya le quedaría demasiado poco tiempo al técnico de La Roja. Yo me pregunto, y lo digo muy en serio, ¿en qué está Matías Almeida hoy día? ¿Está de vacaciones en México? ¿Ha investigado algo sobre la selección chilena? ¿Ha adelantado trabajo? Me gustaría saber si efectivamente esta falta de tiempo se puede subsanar con algún tipo de gestión individual de Matías Almeida. ¿Se habrá trabajado en algo? ¿Se habrá contacto ya con la gente de la selección chilena? Pensando que es el gran candidato. Me gustaría saber si efectivamente Matías Almeida tiene algo de trabajo avanzado, con miras a las teleminadoras que ya decíamos en el mes de marzo, se vienen súper encima. Yo lo veo hasta hoy muy complicado. No me gustaría pensar que Matías Almeida se va a poner a trabajar después de la cuarentena y después quizás de cada cosa a mediados del mes de febrero. Me gustaría que empezara al tiro. Yo creo que Nónico, yo creo que no en el sentido de que no haya contacto con Callegado directo, que empiecen a estar en una misma sintonía de trabajo. Yo creo que eso, solamente directrices, la idea, las condiciones del contrato, etc. Yo creo que él, como técnico, sí. Al momento que está sonando para una selección, evidentemente tiene que estar ya mirando videos, mirando partidos, jugadores posibles, etc. Involucrándose con esta posible chance que pareciera real y muy cercana, creo que desde el profesionalismo de un técnico de ese nivel, sí debiese estar haciéndolo él de manera individual. No creo todavía que en una mancomunión, en una mesa de trabajo, ni con Callegado, ni con gente de Chile. Pero sí como Matías Almeida. Ahora hay un detalle. Yo creo que de conocimiento, claro, debe tener un conocimiento general. Yo creo que es un hecho de la causa que muchos jugadores de la liga local no van a descubrir en este mes y días que queda para el partido con Paraguay. Eso es un hecho claro. Yo creo que él conoce la base y con eso se va a quedar. Y lo bueno, quizás, Nico, es que conoce muy bien al técnico rival. Porque fue compañero, seguramente fue cercano a Eduardo Berizo. Y debe conocer también más o menos lo que va a proponer acá. En términos generales, lo que es muy poco, hay que coincidir acá, Nicolás, de que el conocimiento con el que llega, el tiempo de trabajo, le va a jugar muy en contra a cualquiera que sea el entrenador chileno. Sí, yo de alguna manera tenía la expectativa de que sobre el fútbol mexicano conociera bastante al señor Almeida. Pensando que hoy día la mayor cantidad de los jugadores chilenos que están en el exterior no están en Europa, como uno quisiera, sino que están en México. Digamos que por ese lado puede tener algo de trabajo realizado ya el posible nuevo técnico de la selección chilena. Pero de verdad, para mí, el tiempo sigue siendo premura. Y yo no sé qué va a hacer Matías Almeida. ¿Cuál es su cronograma para los primeros días? ¿Si va a viajar a Chile o va a viajar directo desde México a Europa? No sé, me gustaría, de verdad, me gustaría pensar que tenga ya trabajo avanzado porque estamos muy sobre las fechas pensando en esta selección chilena. Para ir cerrando este tema, sí que teníamos que en algún momento una conversación con algún cercano que trabajó en la selección chilena, llevante técnico te diría, para no dar el nombre, pero hace un tiempo atrás hablábamos de estos viajes que son de camaradería, más bien, de los técnicos y de los cuerpos técnicos a Europa. No tiene que ver tanto con la planificación, son más bien de cercanía, de cariñitos. No hay tiempo para eso. Me parece que en esta pasada hay que ahogarse a lo que tiene más prisa. Que sí, hay un llamado por teléfono, un zoom, un tría, pero el técnico que llegue tiene que ponerse a trabajar, a ver la posible nominación de cara a marzo, futbolistas de la Liga Estilena que están pasando un buen momento, qué sé yo, como el Mago Jiménez, que puedan ser utilizados en esta pasada, en marzo, con los dos partidos que se nos vienen con Paraguay y Bolivia, pero el resto me parece que hay que dejarlo en segundo plano y abocarse, porque ante el poco tiempo que hay, lo que se requiere y se necesita es la optimización justamente del tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, Baza. Lo que sí, independientemente de lo que ocurra, de que cierra Almeida, de que llegue Crespo, de que opten por cierra, un cierre que, imagínate, cierra, abre el diario cada día que se inicia y ve que no hay ninguna convicción con él, que están esperando más o menos que Almeida diga que no, pero le van cambiando la fecha constantemente, se sigue insistiendo y viene el Mercurio que la segunda opción es Crespo, no cierra, entonces yo no sé qué tanta motivación pueda tener él con respecto a la convicción que hay en la NFP con el nombre en el caso de que el resto se caiga. Y también, también quiero plantear esto, porque yo creo que ya basta de los desaciertos de la NFP, en algún minuto alguien tiene que ponerle el cabello al gato, este enredo fue solo, solo, solo una situación provocada por Pablo Milá y la decisión de sacar a Reinaldo Rueda sin tener otra opción en el camino, creo que puso en riesgo aún más de lo que ya está, la opción chilena de ir a Qatar, creo que ha tomado decisiones que evidentemente son muy cuestionables y en algún minuto uno pide, mira, acá cuando uno hace una apuesta y elijo al entrenador, te puede ir bien, te puede ir mal, incluso contratando a Guardiola te puede ir mal, pero lo que uno pide es seriedad, lo que uno pide es un actuar en base a principio y corrección, y acá lo que menos ha habido es precisamente aquello, un trabajo serio para reemplazar a Reinaldo Rueda, si lo arreglan con Almeida, fantástico, si lo arreglan con Crespo, bueno, será, pero verdaderamente lo que va a quedar acá como elección es que nunca más se puede despedir a un entrenador sin tener claro lo que se va a hacer el día siguiente, porque ese día siguiente a la partida de Rueda, que fue los primeros días de enero, ha durado prácticamente un mes, y un mes donde todo ha estado en ascoa y donde el fútbol chileno ha perdido, esa por lo menos es para mí la reflexión final de todo este proceso que todavía...